Para que nosotros podamos darle al programa y subir nuestra tarjeta, el número de cuenta... Te invito a que cierres tus ojos y abras tu mente y corazón, porque hoy no serán necesarias las imágenes, porque hoy tu mente e imaginación serán las que manden. Pero si no hacemos ese procedimiento, va a ser muy difícil que nosotros... Ciertamente, hay momentos en que la vida es dura, padeciendo la infelicidad de una vida sin sentido, sonriéndole a todo el mundo, pero llorando por dentro. Sientes que lo tirarías todo por la borda y cambiarías tu vida de un plumazo, sin importar nada ni nadie. Nos entregan los documentos y por lo menos la comisión de ustedes... Pero hoy te voy a explicar por qué no debería ser así. Porque siempre vale la pena seguir adelante. Porque una sonrisa vale más que mil lágrimas. Pasemos a esos días que no te dejan pensar con claridad. A esas noches sin luz que tanto te asustan. A esos momentos en los que te miras al espejo y no hay nada que te guste de ti. No abras tus ojos toda vida.